Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial, bienvenidos un día más a mi YouTube Channel Primero de todo, feliz año nuevo, 2024 ya está aquí Espero que hayáis empezado todos el año con muy buen pie Y por qué no, que lo terminemos todavía mejor Como habréis visto ya por el título del vídeo, hoy vamos a hablar de los participantes de un reality que me habéis recomendado muchísimo Como buena fan de los realities chilenos que soy Porque no me digáis amiguis que realities como Volverías con tu ex, Doble Tentación y Amor a Prueba No nos dieron la vida, porque a mí sí Y el hecho de que después de Doble Tentación no hicieran otro reality fue como ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están haciendo otro? Hasta que por directos en Instagram muchos me empezasteis a mandar este reality que se llama Tierra Brava Que básicamente amiguis, hay participantes que nos suenan ya como Junior Playboy o Luis Mateucci Yo la casa diría que es incluso hasta la misma Hay competencias, pruebas, drama amiguis, salseo, que eso es lo que a nosotros nos gusta Pero con la pequeña diferencia de que en vez de competir en parejas, compiten por equipos El equipo rojo y el equipo verde Pero hoy vamos a hablar de los concursantes y mi opinión sobre ellos Porque amiguis, creedme que hay tela que cortar Así que vamos a comenzar, yo intentaré que no haya spoilers Pero si lo hay, antes de haceros el spoiler os avisaré Así que vamos a comenzar Comenzaremos con Eva Gómez, que ya es bailarina, es presentadora también Española pero que desde hace mil vive en Chile Una mujer que me pareció muy guapa, una cara preciosa y muy elegante Que a mí me hubiera gustado que se hubiese pringado más, sí Que no se pringó del todo, no Pero teniendo en cuenta lo que tiene atrás, es decir, su trayectoria y el respeto que tiene Yo tampoco tiraría esto por un reality, lo siento Junior Playboy, ya se nos hace un poquito más familiar Y eso es por su participación en Amor a prueba que salió con novia Mila En este reality tengo que decir que yo no le pillo el juego Me parece que es muy falso, no me parece para nada gracioso Me sale muy mal que lo llamen marrano y sucio Por cuestión de respeto y demás Pero si desde fuera veo las cosas que hace y pienso Oh my god, como persona maniática que soy De la limpieza y el orden No me quiero imaginar estando allí Que porque estés en el campo, según él, y tengas que cuidar a los animales No significa que tengas que vivir como ellos Por lo que para mí, por lo menos como concursante, no está aportando absolutamente nada Y como os digo, no me parece para nada entretenido Pamela Díaz, muy conocida en Chile Es modelo, presentadora Actualmente tiene su propio canal de YouTube donde hace entrevistas a famosos Y ella saltó a la fama por su participación en reality Mi opinión con ella evolucionó a la misma vez que el programa iba avanzando ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando la vi pensé ¿Pero quién se piensa que es? ¿Dónde se piensa esta mujer que está? ¿Por qué todo el mundo le va detrás? Haciéndole la pelota, riéndole las gracias Uniéndose a su team Es como que todo el mundo quería unirse a su team, sí o sí También me pareció envidiosa, rollo que llegó Entró la Shirley, la Shirley es una chica muy guapa Y se sintió amenazada Y de golpe por razo ya no le gustaba la chica Y también esto le pasó con otras chicas como por ejemplo la Chama Que más adelante hablaremos de ella Por lo que al principio esta era mi percepción Pero siempre vi algo en ella que es que era muy sincera Lo que decía adelante lo decía detrás Lo que decía detrás lo decía en la cara Para nada mentirosa, sin filtros Y muy directa y muy clara Pero sí que es verdad que muchos comportamientos suyos Me parecían de niña de colegio Como si fuese ella la capitana de un rebaño de ovejas Por lo que claro, como que yo no sabía quién era Yo decía, pero ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué todo el mundo le va detrás de esta manera? Hasta que, pensando y pensando Dije, ostras Cuando Oriana agredió a Gala Recuerdo que mencionaba mucho a una tal Pamela Díaz Decían, ay la Pamela esta la colocaría en su lugar así rapidísimo Y decía, ¿quién es? Y me acuerdo que en su momento la busqué Cuando había este programa no caí Hasta que vi que Shirley dijo que pegó a otra chica en un reality Que la gente le tiene miedo Que se ve que la policía la paró Le dijeron que se identificara Y ella dijo que no, que no, que yo soy la Pamela Díaz Y yo Pero ahí fue cuando yo caí Y dije, esta no será la misma que decían Que si ella y Oriana coincidieran en un reality Le bajaría 80 rayas a Oriana Y así fue como caí Pero me parece un personaje muy necesario en un reality Claramente la protagonista de este reality Que nunca grita Que tiene siempre el mismo temple Pero que igual que tira cuando le tira no le gusta Y bastante humana en ocasiones Ya que ha ido a consolar a gente Con la que claramente en el reality Pues no acabaron de cuajar Y eso para mí por lo menos dice mucho de una persona Porque es como, no somos amigas No vamos a ser amigas Pero me sabe mal verte así Lo que yo creo que es su cuestión es que Como decía al principio Cuando ella llega a un lugar Si no es el centro Y hay otras chicas más guapas O más resultadas que ella Se siente pequeña Y eso se traduce en No me gusta, me cae mal Crea un conflicto Te va tirando puyas Vamos a engancharnos todo lo que quede de reality ¿Qué te parece? Jonathan Mujica De verdad, qué altura de hombre Qué altura de hombre Si fuese su madre, su hermana, su prima, su amiga No vería el reality No, porque literal, ¿qué me daba algo? No se puede ser así Un monigote, amiguis Vamos, de nivel categoría Y con VIP section Un palmero en toda regla Todo su reality se basó en Pamela Y en ser el sirviente de ella Literal que en la actualidad Voy por el capítulo 64, 65 Que fue el último que subieron por YouTube Y sigo sin conocerlo Creo que todo el mundo se ha ido dando a conocer Pero él no Él no Claramente era fan de ella Sí Y él al lado de ella es como que ha No sé Cumplido su sueño de niño Sí, sí, sí Ser pareja de ella Pero es que a ella no le gusta A ella le gusta el Fabio Y el Fabio le gusta Pues porque el Fabio es atractivo Pero que claramente esta mujer Se lo está pasando bien Como tiene que ser Pero que no se ve con ninguno de los dos Uno que es un yes man Que es una persona Que te dice que sí a todo Que no tiene personalidad En lo absoluto Y el Fabio Que claramente se ve Que ha ido a ganar Que si cae algún ligoteo por ahí Pues genial Bienvenido sea Pero hasta ahí Valentina Torres Más conocida como la Guaren Qué lástima que se ponga Guaren Cuando tiene un nombre tan bonito Como Valentina Pero bueno Una chica que pasó muy desapercibida Así que tuvo sus momentos de conflicto De enganche De alzar un poquito la voz Pero me pareció como muy sobreactuada Y muy equis De estos concursantes Que una de Chapel Reality La desacuerda de ella Oye, lo más triste es que esta chica Aparentemente es influencer Tiene su podcast Pero la tildan como mejor amiga de Concretamente de una chica Que se llama Francisca Mayra Que concursó en el Gran Hermano de Chile Ella a mí eso me jodería un montón Hombre, no Que sí, que puede ser mi amiga genial Que si es la exitosa Apoyamos Pero a ver Si me vais a tener en cuenta a mí No me tengáis en cuenta Como mejor amiga de Azar Bueno, ya no está Pero a mí esa chica me parece Muy desagradable Muy mal educada Difícil de tratar Y que también forma parte Del squad de los palmeros De Pamela Que qué lástima, ¿no? Porque al final Que vas a un reality A ser palmero de No sé, amiga Busca tu foco Crea tu propio storyline No, qué lástima Y es que encima ella se metió A que yo vengo a representar Y yo pensando Yo no sé quién estás representando, chica Pero desde luego Que si yo fuese Una ciudadana de Chile Con tu mal gerio Tu mal carácter Y poca capacidad de convivencia A mí no me representas A mí no me representas, amiga Déjame tranquila Uriel Artista urbano Dominicano Pero que estuvo un tiempo Viviendo en Nueva York Y ahora pues nada Se fue a Chile A probar suerte Y todo y que el reality Se hizo en Perú Lo calé muy rápido Fue verlo y dije Va a buscar novia reality Quiero decir Una novia que le dure Lo que él dure en el reality Y tal cual Primero intentó con Shirley Shirley no le daba mucha bola Él dijo que era aburrida Pero yo pensé A ver, sí que me parece Que es aburrida Pero en tu caso Yo creo que la chica te gustaba Porque no paraba Ni dejaba de mirarla La chica dijo No, yo voy a seguir mi ritmo Si quieres estate Y si no, chao Y así fue Él al final estuvo con Daniela Que Daniela Esta chica que fue ganadora De Masterchef Estuvo con Pascual Nuestro Pascual El que estuvo en Un Príncipe Para Corina En los programas de Chile también Pues se ve que estuvo con ella Y la estafó Que la dejó con una deuda Amiguis Yo me quedé en plan Pascual Si eso es cierto Eres un cabronazo Claro que sí Como dejas a una persona Con una deuda Coges a tu perro Y huyes de un país Esto no se hace Este tema se tocó En el reality Y se ve que ella Lo pasó bastante mal Tan mal que desde entonces Le cuesta confiar en los hombres Cosa que yo pienso Que amiga No te tiene que pasar eso Para que empieces a desconfiar Tú desconfías siempre De todo el mundo Por si acaso Aunque luego las hostias Tampoco se deben venir Esto es así Tú puedes intuir una hostia Pero nunca sabes Cuando va a caer la hostia Camilísima Muy mona Lo que tú quieras Spoiler, spoiler Duro cuatro días Pero oye Como si nunca pasase por allí Que aburrida Estuvo con el Sebastián Que estuvo con la Julia Julia que estuvo con Ignacio Ignacio que estuvo con Silvina ¿Os acordáis? Pero ahí intentó algo con Fabi Pero ahí se quedó la cosa Que si con el Fabi Podría haber pasado o no Continuamos con Miguelito 37 años tiene Y es humorista Y a mí como concursante Me parece un poco pesado Literal que como espectador Estar escuchando todo el rato Sus gritos Que no vienen a cuento de nada Son muy insoportables Y te hace como muy difícil La escucha Pero me parece falsillo Me parece falsillo Un tanto traidor Que él se ve como ganador Él cree que va a ganar Porque un vidente le dijo Yo te veo como finalista Yo te voy a ayudar Él ya se ve Bueno con el primer final Yo creo que yo nunca lo he visto Como finalista En todo momento he visto Y veo como finalistas A Luis Mateucci Y a Fabio Le ganan todos Son muy rápidos Y son muy buenos En las competencias Y por eso se les nombró Capitanes Me parece que también Forma parte de ese team De yo puedo decir lo que quiero Pero cuando dicen de mí Luego también parece Una falta de respeto tremenda Tener a tu pareja en tu casa Que estás casado Y tienes un hijo Y se está entrando con todas Sobre todo con el tema Shirley Que él pintaba que era broma Y no somos amigos Pero si Shirley quisiese con él Se metía de una Y eso de coger Irte de fiesta con Fabio Mientras él buscaba al exnovio Según tú Tú estar ligando con chicas Y dándoles tu número A todas las chicas Y ya que hemos tocado a Fabio Vamos con él Fabio tiene claro A qué ha ido a este reality Que es a ganar Y personalmente De todos los concursantes Yo espero que gane En las pruebas lo ha dado todo En cuanto a drama Nos lo ha dado Que el chaval va buscando el amor Vamos a poner eso entre comillas Porque yo creo que es el típico Que ahora mismo Tampoco le interesa buscar pareja Él quiere trabajar y hacer dinero Y cuando le apetezca buscar pareja Va a encontrar pareja Pero en el reality No hay absolutamente nadie Que le guste Y lo de Pamela Al final como bien dijeron En el programa Es una competencia Que tiene con el Jonathan Porque él piensa Que es más que Jonathan Y le molesta que Pamela Le haga más caso a Jonathan Que a él Camela me parece otro coñazo Claramente le gustaba a Fabio Y como que a Fabio cacho andaba con ella Pero que realmente no le gustaba La chiqui se enfadó Literalmente se enfadó Es como escucha Yo que sé Nos puede gustar a alguien Nosotros no Viceversa O mutuamente Lo que sea Me parecía un poco exagerado Shirley Tan guapa como aburrida Pero que por donde pasa la chiqui Genera sensación Lo que yo a esta chica Es el segundo reality Que la veo buscando el amor Primero en el poder del amor Con el Sebastián Que luego el Sebastián Se acabó liando con la presentadora Programa que hemos comentado también por aquí Y ahora pues también De un lado al otro Ya se ve como muy forzado Claramente no le gustan estos chicos Pero ella también quiere pues crear Esa historieta Rollo ya que voy a estar aquí encerrada No sé si son tres meses Pues nada Voy a tener aquí pues un apoyo Supongo A mí lo que no me gustó de ella Fue ese cambio de bandos Cuando ella entró Tuvo problemas con Pamela Y estuvo marginada Es decir estuvo sola Hasta que llegó la Chama Hizo team con ella Shirley y la Chama Dejaron de ser amigas Pero porque a mí me dio la sensación Que Shirley quería caerle bien A toda costa a Pamela Y ser amiga de Pamela Y que como cuando entró Chama Chama se convirtió En el objetivo de Pamela Ella aprovechó esto Para hacerse amiga de Pamela Cumplir su sueño en el programa Que parecía que más que ganara el premio Quería ganarse la amistad de ella De Pamela me refiero Y se convirtió así En amiga de la Chama La persona que le hizo piña Cuando estaba sola en la casa Entonces a mí eso me pareció fatal Otra cosa sería Oye no encajamos Somos muy diferentes ¿O qué? Pero es que Shirley va diciendo Lo que va escuchando de la Chama A Pamela Y así poco a poco Empezaron a llevarse Por lo que eso A mí no me gustó de Shirley Porque yo la veía más auténtica Entonces al verla tan pequeña Todo el día durmiendo Buscando ahí una historia Con cualquiera Y al final Fue como El Mate... Luis Mateucci Que es muy heavy Luis Que te hayas hecho dos programas Volverías con tu ex Y Doble Tentación Y que se te conozca Como novia de la Oriana Marzoli Que se te presente así Ay no Yo me enganchaba con el Que haya puesto esto En esta página Y además que lo describen Como modelo argentino De 35 años Pero qué modelo Si se hizo conocido Porque se metió en el reality Con Barbie Bárbara Muriel Y de ahí Se conoce con Oriana Oriana y Barbie Protagonizaron ese momentazo De Barbie Coger la ropa de Oriana Y tirarse a la piscina Luis empezar con Oriana Participar en otro programa Y romper Pero bueno Tierra Brava Su concurso es el mismo Mal necesario voy a decir Falso Doble cara Criticón Muy mentiroso Dice una cosa por detrás Y otra la cara Egoísta como él solo Mira por sí solo Le da igual a absolutamente Todo el mundo Y en este reality Lo que hizo diferente fue Marcarse un Marco Ferri ¿Os acordáis del triángulo amoroso Entre Marco Ferri Ailen Milla y Gala? Gala Calirola Pues ese mismo Pero en este caso Él entró diciendo Que estaba soltero Dejando una historia fuera Con una chica llamada Daniela Una vez en el reality Empezó una historia con Chama Bueno se ve que Aparte de liarse Tuvieron relaciones sexuales Le prometió el sol y la luna afuera Que ella se lo creyó A todo esto Todo el rato Iban mencionando a la novia Que haría si entrase Daniela Dani 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 Hasta que Dani Como era de esperar Como en su momento También pasó con Ailen Ingresó en el encierro Y por lo menos Lo de Marco Ferri Fue progresivo Pero lo de Luis Fue para mirar Y no echar gota Que estaba por la mañana Echándose un baño Masajes con Chama Ingresa la otra Y le cambia el mundo Vamos que la deja de hablar Pasa de ella Todo es Dani 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 Y ella me pareció Un poco mentirosa la Dani Sigue ¿Por qué digo esto? Porque tú no puedes meterte En el programa y decir Mi tema no es con ella Es con él Que claramente él Por lo que se ve Es el que te debía a ti Explicaciones Le perdonas así Te vas a hablar con Chama Que Chama es esta chica Venezolana Muy guapa por cierto Que todos la envidian Las cosas como son Supongo que la envidian Por su seguridad Y porque no se achan Tante nadie Pero bueno Lo que íbamos Me la puedes coger Sentarte a hablar con ella Proponerle que os conozcáis Y que empezáis de cero Y en esta conversación Pasivo-agresiva Esperar que ella no te diga nada No te responda Personalmente para mí Lo que a la Chama le pasa Es que no tiene tacto A la hora de hablar Y que no sabe cómo hablar No sabe cómo dirigirse A las personas Y que está todo el rato En modo ataque Ya sea porque tiene Todo el mundo en contra O por lo que sea Que haya pasado Esta chica en su vida Pero después de esta conversación Coger Cruzarla a ella Que no te debe absolutamente nada Y no pinta nada En la historia Como aquel que dice Está todo el rato criticándola Diciendo que vas a hacer Que en Chile la odien Y soltando todas estas cosas De esta chica Cuando again Esta chica a ti no te debe nada El que te debe algo Es con el que estás durmiendo Es al que perdonaste Nada más entrar allí Por lo que yo tengo la teoría De que esto fue montado Luis Mateucci dijo Escucha yo me voy a meter allí Voy a buscarme una historieta Con alguien Tú te metes Generamos ahí todo este revuelo Luego ya salgo contigo Y seguimos con nuestra vida Porque es que si no No tiene sentido Pero de verdad Qué pereza con las chicas Que van de No, no, no Soy feminista Yo no me voy a meter contigo Yo soy pro mujeres Pero es que luego Le tenéis rabia a la chica Qué culpa tiene la Chama De ser guapa Y tener el cuerpazo que tienes Que qué culpa tiene la chica Y luego estoy muy de acuerdo Con lo que Chama le dice En el cara a cara Bueno que lo ha dicho Chama Pero lo piensa todo el mundo Para mí también Hay que tener muy poco amor propio El que te pongan los cuernos Delante de todo el mundo Y que tú te encares Y te enganches con la chica Por la que te ha puesto los cuernos Aunque digáis que no sois pareja Para mí eso lo dice Para no quedar tan mal Para que luego Vengan a medio y me diga Que en el momento en que tú te vayas Luis va a intentar Tener algo otra vez con ella La cuestión es ¿Quién se crea Luis Mateucci? ¿No habéis visto su recorrido Es un puente Para él llegar a lo que quiera llegar No tiene interés en esta chica En esta Daniela No le gusta esta Daniela Porque es que además Ha dicho en el programa ya dos veces Que ella lo mantiene a él Y si recordáis Cuando Luis y Oriana Tenían ahí sus problemas Y sus trifulcas Y en redes sociales Nos hacían a nosotros partícipes Oriana dijo que era un mentiroso Y que no era tan rico Como él decía Y Barbie su expareja También lo dijo Por lo que tendría sentido Que se viese con esta chica Puramente para que ésta lo mantenga Y además que dijo Yo ya me he cansado De las chicas como Chama Dani para mí es todo Dani es todo para ti Porque en Dani ves una madre O sea La Chama tú sabes perfectamente Que si tú le puteas Te va a putear En cambio a la Daniela La jodiste delante de todo Chile Entró y al minuto Y ya estábíjuntas Y de verdad que la gente Tiene que entender Que los hombres así O la gente que engaña O pone los cuernos Y delante de todo el mundo Les vais a dar una oportunidad Os joderán de nuevo Y los quedáis destrozados O destrozadas sois vosotros Si no oís a la cardirí Si delante de la tele no se cortó ¿Qué va a hacer cuando no estés tú? Y aparte ¿Qué tipo de relación vas a tener Con una persona En la que no confía? Esta es esta relación Es que ya se puede alargar Todo lo que se quiera alargar Pero el desenlace es el que es Y es que Daniela va a acabar rota Y Luis va a saltar A otro trampolín Porque este chico Solo no se mantiene Bárbara, Oriana En este reality Chama Ahora Daniela Luego se ve que va a volver Todavía con Chama Una persona como Luis No va a cambiar jamás A menos que él no quiera cambiar Si con 35 años sigue así ¡Recoged que nos vamos! Y bueno de la Chama Decir que me parece Que es una chica Que psicológicamente Es muy fuerte Porque lo que ha pasado De ella amiguis No cualquiera la aguanta O sea Tú te metes en un programa Tienes a tu mejor amigo Estás con un chico Ese chico mete mierda Entre tu mejor amigo y tú Pierdes a tu mejor amigo Pierdes a tu ligue Porque entra su novia Tienes a toda la casa en contra Todo el mundo que tiene manía A veces me decido Y otras veces no Aguantar todo eso amiguis Debe ser un machaque mental Tan heavy Que literal Que ole ella Y ahora seguimos con la botota A mí la botota me encanta Creo que es ese sentido de humor Natural Sin forzar Que necesita el programa Seria cuando tiene que ser seria Y cachondea cuando tiene que cachondear Me ha parecido también muy humano por su parte El hecho de que haya estado con Chama Cuando todo el mundo la ha marginado Que rollo estoy contigo Soy amiga de Pamela y sus palmeros Estoy con todos Pero no mal meto Angélica Sepúlveda Estuvo también envolverías con tu ex De hecho fue la que se enganchó con Oriana No físicamente Sino palabreo Y es la típica concursante De levantar mucho polvo Pero que luego nacerá Y Francesca pues más de lo mismo El ingreso menos necesario De la edición Y hasta aquí amiguis Mi opinión acerca de los concursantes Del programa Tierra Brava Un programa que podéis ver en Youtube Dura lo mismo que los otros programas chilenos Una hora y diez minutos Vento incluso treinta Pero es súper entretenido Y sabéis que si recomiendo algo a mí Es porque es creme de la creme Y esto es creme de la creme Así que quiero que lo veáis Y me digáis que opináis Si no lo habéis visto ya Un programa lleno de dramas Salseo Enganches Los storylines Son bastante interesantes también Y como decía al principio Es exactamente lo mismo Que los otros programas Así que si no sabéis qué Y estáis cansados ya Yo que sé de Netflix Veroslo Que si os han gustado Los otros programas chilenos Este también Yo ya tengo a mi círculo enganchado Les he dicho a todos mis amigos Hoy os recomiendo dos cosas Tierra Brava Y el Naufragio de una diva En Netflix Un key drama de estos amiguis Que también está súper bien Quiero saber qué opináis Si estáis de acuerdo conmigo No si queréis que haga más vídeos Opinando del programa Que yo encantada amiguis De escucharos De nuevo feliz año nuevo Vale De nuevo feliz año nuevo Y nos vemos el domingo Con el drama week El cotillo y el chisme semanal Tampoco olvidéis Of course Dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Activad la campanita Para que os mande notificación Siempre que suba vídeos Que nosotros amiguis Nos vemos el domingo Bye Bye